La siguiente broma también se la podemos hacer a nuestro amigo o amiga cuando estemos estudiando para un examen o haciendo los deberes Es una broma muy divertida y además muy inocente, no va a hacer daño a nadie No como la que me ha hecho Mayden que me ha manchado todos los apuntes Pero si es que eso ahora mismo es una obra de arte que me estás contando Es que si una banana atada a la pared con una cinta ha sido vendida por millones de dólares Eso se va a vender por, vamos, por muchísimo dinero ¿De qué hablas? ¿Esto parece un cuaderno de una peli de terror? En fin, que para esta broma tenemos que agarrar el estuche de nuestro amigo o amiga Que en este caso es como un bol de palomitas Y cogemos su borrador Es recomendable que utilicéis un cuaderno o algún tipo de base porque lo que pondremos encima a lo mejor pringa un poquito ¿Y qué es eso pringosa de lo que estamos hablando? Pues nada más y nada menos que esmalte transparente Como el de las uñas Eh, que no es de uñas Este sí, lacas de uñas de alto brillo Tenemos que abrir el bote de esmalte transparente Y una vez abierto, con cuidado de que no se nos caiga mucho Vamos pintando el borrador Bueno, pintando Echando el esmalte Uf, como huele a uñas Uf, como huelen las uñas, Natalia Las mías bien, pero ese esmalte huele un poco mal ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Años ¿Años? Sí Menos mal que no me lo he echado Y tenemos que cubrir absolutamente todo el borrador No puede quedar ni un solo huequito Uf, ¿qué ha pasado? Maidencito Las letras se van Vaya Bueno, en las letras mejor no Hacerlo en los laterales Al final, ¿tú con qué parte borras, Maiden? Después de unos minutos, nuestro borrador ya estará seco Y tendremos lista nuestra broma Tan solo tendremos que volver a dejarlo a su sitio O sea, en el estuche de nuestro amigo o amiga Y dejarlo como si no lo hubiéramos tocado Y esperar a que nuestro amigo tenga que usarlo Uf Fuuu, Natalia Casi atasco tu baño Mucho pos, ¿eh? Bueno, es que yo no sé qué comía ayer A seguir con la redacción A ver, vamos a poner esto por aquí Pues ya me he equivocado otra vez Ay, bien, de verdad la ortografía, ¿eh? Borra eso Vale A ver Oye, ¿por qué se me está agarreando todo más? Oye, Natalia ¿Que no me borra? ¿No te va a borrar? ¿Que no borra? Mira, que no borra ¿Me apreta bien? ¿Que estoy apretando? ¿Que no sale nada? Pero, ¿pero qué le pasa al borrador? ¿Qué es esto, Natalia? ¿Qué me has hecho? Bueno, ya voy ¿Qué pasa nada?